My Little Pony My Little Pony My Little Pony Antes no conocía la amistad My Little Pony Vuestra magia es algo tan especial Aventuras, diversión Un gran corazón, leal y fiel Compañeros, para compartir Esta es la magia Es la amistad My Little Pony Amigos ahora ya conocen My Little Pony La magia de la amistad